buenos días saludos bienvenidos a otro vídeo más y hoy les comparto este vídeo de las espinacas miren qué bonitas se han puesto yo creo que en un rato más voy a salir y voy a cortar sus hojitas para frizarlas y les cuento que ahorita en este mes hay mucha plaga todo tiene plaga y como es muchísimo y veces no alcanzo a echarle a todos y algunas se me pasan miren ahí hay plaga en estas flores también hay mucha plaga miren y aquí voy a andar hoy es que estaba haciendo unas cosas adentro en la casa andado pintando la casa y haciendo otras cosas más y no he estado mucho tiempo afuera y en vez de descuido mis plantas y esto es lo que pasa mire agarro amplia tengo que andar le echando líquido y se lo voy a echar en la tarde y pues será todo nos vemos en un próximo vídeo cuídense adiós